Así jugaba antes con el lanzagranadas. Hola a todos, hace algún tiempo se me ocurrió subir a este canal, un video de un reto, el cual consistía en jugar una partida completa, utilizando solo armas de corta distancia. Que por cierto no fue muy apoyado por ustedes, que digo apoyado, ni siquiera lo vio nadie hijos de su madre. Pero bueno, no me altero, solo quería decirles que hoy verán la segunda parte de ese video, pero esta vez solo utilizo armas de larga distancia, desde ya les advierto que solo pegué tiros amarillos, con el barret y un arma que siempre he odiado desde que empecé a jugar que es el lanzagranadas. Sin nada más que decir aquí les dejo el video, espero que esta vez si lo apoyen o de lo contrario, esta noche entraré por alguna de las ventanas de tu casa y te voy a romper todo el, cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!